hola amigos bienvenidos a los análisis del trail rain review estamos en el stand de salomón en el outdoor 2015 conociendo las novedades para la primavera 2016 esta es una de las novedades entra en el mercado esta es el apic 22 litros de capacidad buscando ese trailer que ya no hace carrera o que entrena y que quiere hacer varias jornadas y necesita llevar mucho más material también pensado para la gente de los rides para gente que necesita transportar muchos más material cómo funciona cremallera central fijaros dos doble cremallera en la parte superior y que sube para poder acceder a todo el material interior existe la posibilidad de crear aquí un compartimento y llevar separada la parte inferior por ejemplo si lleváramos un saco podríamos llevarlo aquí y seguir accediendo al resto de material dos bolsillos grandes en los laterales y lo más importante y es que 22 litros de capacidad a medida que vamos poniendo o quitando la mochila puede quedar muy vacía rebotar mucho así que lo importante es que lleve muchos tensores tensor superior que estiramos y nos tensa toda la parte superior fijaros vale este tensor el cordón ya nos han dicho que será algo más corto esto es una muestra extensamos así que si hemos sacado la chaqueta podremos volver a tensar cuando la pongamos dentro volvemos a extensar y regulamos correctamente esto también incluye tensores en la parte inferior para tensar la parte inferior de la mochila ya está pensado para poner y quitar material como os decía así que lleve tensores para ir consiguiendo que el material cuando corramos no se nos mueva fijaros para transportar 22 litros hace falta una muy buena sujeción toda esta malla habrá que probarla qué tal funciona para esta gente de los rides me la pongo para que veáis cómo queda si estamos haciendo alta montaña si llevamos a veces corremos llevamos material extra bueno pues aquí nos va a ayudar bastante esta mochila os enseño el tirador está aquí regulable vale fijaros dos cintas muy grandes cómo queda por la parte trasera muy pegada al cuerpo cómo puedo ir tensando en función de la necesidad aquí puedo ir tensando el contenido interior como os decía tensando también en la parte superior fijaros aquí puedo ir tensando todo el contenido bolsillos para transportar hidratación aquí en la parte superior fijaros vale bolsillos de capacidad para transportar geles barritas etcétera finalmente detalle también de la mochila me la saco y os lo enseño fijaros aquí la posibilidad de sacar esto es una pequeña esterilla en la que poder sentarnos si paramos poder incluso estirar usarlo de almohada doblando lo podremos acabar usando esto como un pequeño aislante podemos llevarlo o quitarlo en función de lo que queramos con la mochila y hay que decir que todo esto en 480 gramos cuando la mochila está hacía 480 gramos de peso para una mochila de 22 litros veremos qué tal funciona esta propuesta para los corredores que hacen bastantes jornadas o que suben a hacer alta montaña y llevan más material o corredores de ride la propuesta la es la pic 22 atentos a todas las novedades en nuestras redes sociales o en nuestro canal youtube hasta la próxima